ni con la profeta gloria el compromiso es de ustedes con el señor el señor me hizo un llamado hace muchos años a ser una intercesora profética cuando nos levantamos como esas verdaderas intercesoras proféticas, escuchen lo que el señor les está hablando vete y levanta todo el mundo se te levanta el esposo se te levantan los hijos se te levanta hasta el perro y el gato de tu casa te pasan cosas que nunca te han sucedido el año pasado acababa de salir de un ayuno de 40 días y el señor me había dado una orden, levantar puertas orgánicas en mi casa para la gloria y honra mi señor estoy trabajando en el equipo de intercesores proféticos de la profeta y el profeta Alan y Emerson Ferrer yo sé que ustedes lo conocen estamos en una intercesión que no podíamos dormir porque el intercesor no duerme en casa ustedes ante Dios hoy están tomando eso lo están retomando porque muchas ya son intercesoras ustedes son las personas que tienen que cubrir a sus pastores a los hijos de ellos a toda la familia pastoral de esta casa ustedes son las que tienen que hacer un payado por ellos los intercesores no dormimos casi o tenemos que tener una disciplina muy fuerte yo las estoy instando las estoy animando quiere decir instar las estoy invitando a que se disciplinen para la intercesión profética la intercesión profética que hacía el Señor Jesús cuando salía de la orar cuando oraba a Él en la tarde a que hora dice la palabra en la madrugada salía a tener comunión con el Padre entonces que tenemos que hacer